A través de la página de Facebook, canto en la peña de Usulután se hizo viral, lo que muchos catalogarían como un milagro. Un río ha vuelto a la vida. Entonces vine yo a tomar las fotos y grabar videos para subirlo y así se hizo viral. Entonces varias gentes han venido por eso, por la publicación que pude. Emprendimos el viaje acompañados de los residentes de la zona, quienes nos sirvieron de guía. En un sendero montañoso pasando guateras, fincas y las casas abandonadas de la comunidad La Joya. Después de un recorrido de unos 15 o 20 minutos, sobre estas veredas llegamos al destino. Donde se puede ver este milagro. Aguas cristalinas, naciendo de lo alto de una montaña en medio de enormes peñas, que con facilidad podemos afirmar que pesan toneladas. Se supone que como que hay alguna laguna de agua y el agua que se estanca, esta es la que cae. De aquí a diciembre tal vez se ha secado, o queda permanente como antes. El sitio se ha convertido en un destino turístico, ya que la noticia que el río La Joya ha renacido, es motivo para que familias enteras emprendan el viaje, solo para poder disfrutar de estas aguas cristalinas. Andamos viendo aquí este río, que se ha oído decir que ha resultado por aquí. Nos dejamos venir con la familia a ver cómo está la cosa. Los invitamos a que vengan a conocer aquí la zona esta, está bonito la zona esta, y hay bastantes turistas que vienen. Según pobladores de la zona, este fenómeno se da cada cierto tiempo. Cuando los cielos han sido generosos con la lluvia, este río despierta en forma de cascada. Sí, desaparece y vuelve a aparecer porque ha aparecido como tres o cuatro veces. Sí, solo cuando está demasiado el invierno, bueno, así es. En palabras de los pobladores de Cantón La Peña, el río La Joya antes era un afluente de agua permanente, pero por factores climáticos el río desapareció. Y esta vez ha vuelto a surgir. Y esperan que en esta ocasión no desaparezca, sino que quede de forma permanente. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.